La historia de amor de Adara Molinero y Rodri ha estado, sin lugar a duda, llena de altibajos desde que los dos concursantes de Gran Hermano 17 cruzaron miradas por primera vez. Su relación estuvo llena de pasión, celos, perdón. Aunque de repente, borraron sus publicaciones juntos en Instagram y anunciaron su ruptura, dos meses después que Adara le pidiera matrimonio a Rodri. Ha pasado ya un año desde la dolorosa ruptura, pero parece que Adara y su expareja han conseguido tener una relación cordial. Adara Molinero está participando en esta edición de Supervivientes 2023 y Rodri Fuertes, desde el plató de Socialite, le envió muchos ánimos. Ojalá que gane, que yo creo que lo está haciendo muy bien, dijo el joven sobre la participación de su exnovia en el programa. Adara y Rodri se conocieron en 2016, cuando los dos estaban participando en Gran Hermano 17. Durante el programa, presentado por Jorge Javier Vázquez, su relación en la casa tenía muchas idas y venidas. Aunque se veía cierta complicidad entre Adara y Rodri, la cosa no llegó a más e incluso después del programa, cada uno hizo su propia vida con distintas parejas. No fue hasta que Rodri terminó su relación con Bea Retamal, que se acercó cada vez más a Adara. Con la llegada del confinamiento en 2020, y lo que todo esto suponía, la llama del amor se prendió entre Adara y Rodri. No confirmaron su relación hasta junio de ese mismo año, en exclusiva para lecturas. Adara Molinero parecía de lo más emocionada, y dijo que iban a llevar el noviazgo con discreción. No tardaron en saltar los rumores de ruptura, infidelidades y discusiones entre los dos concursantes de GH17. Sin embargo, tanto Adara como Rodri querían apostar por su amor y así lo hicieron durante dos años. En 2021 tuvieron su primera gran ruptura y Adara se pronunció al respecto, el tiempo pondrá todo en su sitio, pido respeto para los dos. Va a ser la última vez que me pronuncie sobre este tema, yo no he dejado a nadie, decía entonces muy segura. Pero al cabo de unos días se reconciliaron, y volvieron a ser los dos tortolitos de siempre. Terminaron su relación hasta dos veces más y, después de la última reconciliación, parecía que habían sentado definitivamente la cabeza. Incluso habían hablado públicamente sobre futuros planes de boda. Yo me casaría mañana mismo. Sería una novia clásica. Siempre me he imaginado con un vestido precioso, decía Adara Molinero. Sin embargo, en agosto de 2022 confirmaron su ruptura definitiva. Adara publicó un mensaje pidiendo respeto a su privacidad. Para evitar especulaciones y zanjar el tema, quiero contaros que Rodri y yo ya no estamos juntos. Por el cariño que nos tenemos, pido respeto, escribía. Antes de Rodri, Adara Molinero tuvo unos amores pasados que le dejaron mucha huella. La modelo, cuando saltó por primera vez en pantalla en GH17, no sabía que allí iba a conocer dos grandes amores de su vida. Durante el rodaje del programa, Adara Molinero se enamoró locamente de Paul Badía, otro de los concursantes de la casa con quien tuvo una relación de casi un año dentro y fuera del plato. Tras su ruptura, Paul explicó cómo era vivir con la ganadora de GHVip. Se enfadaba por todo. Por si miraba a una chica en la calle, por si seguía a alguien en Instagram e incluso por si me quitaba la camiseta en algún bolo. No podía hacer nada. Siempre quería tener la razón y he llegado a pedirle perdón, sin sentirlo, por cosas que no debía para que me dirigiera la palabra. El segundo novio conocido de Adara Molinero fue Hugo Sierra. Su romance empezó en el 2018, y unos meses después tuvieron a su pequeño retoño, Martín, de ahora tres años. La pareja no se acaba de entender, y decidieron terminar por el bien de los dos y de su hijo. Adara Molinero volvió a creer en el amor, esta vez con Gianmarco Onestini, un ex concursante del reality. Aunque lo suyo no duró mucho y al terminar su relación, Gianmarco puso rumbo a Italia. A finales de 2020, Adara Molinero nos sorprendió anunciando su relación con Rodri y las chispas destellaron en su reencuentro. Sin embargo, dos años después de mucho amor y discusiones, pusieron fin a su romance. Por ahora, tanto Adara como Rodri no han logrado volver a encontrar el amor, ya que en varias entrevistas declaran que están solteros, pero abiertos a todo lo que pueda surgir. No hemos podido evitar entrar en el perfil de Instagram de Adara Molinero para comentaros todo lo que la modelo publica, y nos hemos quedado con la boca abierta. Adara Molinero está al tanto de todas las tendencias de la red, y muestra en sus publicaciones su toque personal en todo. En esta imagen, Adara luce un vestido sexy de color granate con un corte alto en la pierna. Es un vestido sencillo que le permite lucir su maravilloso cuerpo. Eso sí, siempre con elegancia. Aquí Adara lleva un conjunto con mucho contraste. Los pantalones y el corsé son de color verde fluorescente, y las mangas de un color morado oscuro. Lleva unos tacones y un maquillaje a juego que le dan un toque muy chic. Y no pueden faltar fotos al natural, como estas que muestran su paso por el programa de Supervivientes 2023.